Hay riesgo de remoción en masa en Puerto Escondido, advirtió la CBS. Según esta entidad, las condiciones de sismicidad y liquefacción presentes en los terrenos agrietados aumentan la posibilidad de un deslave. El problema no es tanto la activación del volcán, el problema es que con el evento sísmico se produjo una liquefacción del suelo, que es, digamos, que el suelo pasa de manera rápida de un estado sólido a un estado, digamos, como plástico, maleable, así como si fuese una masa, ¿cierto? La silla, tú te imaginas, la silla esa que uno utilizaba para hacer, ¿te acuerdas del colegio? Manualidades, hoyas de barro, inspecciones de esas. Entonces eso le da mucha inestabilidad al suelo y como es una zona de heladera, si te diste cuenta en las imágenes, eso es como una zona de heladera de una montaña, entonces, pues, lógicamente puede haber una remoción en masa ahí activa, que es lo que estamos monitoreando en este momento. La situación preocupa toda vez que se trata de un cerro en una ladera, lo que agravaría la situación ante la actividad sísmica que está experimentando la región en los últimos días, sumado a la posible emanación de gases. La situación es que como está activo el volcanismo de lodo, allí tenemos, junto con el tema de que hay sismicidad fuerte en estos últimos días, más lluvia, más la liquefacción del suelo, pues ahí hay un corte peligroso, geotécnicamente hablando, para que se presente una remoción en masa grande. La zona afectada por las enormes grietas y los movimientos en masa abarcan aproximadamente 40 hectáreas y se encuentran a una preocupante distancia de tan solo 350 metros del casco poblado de Puerto Escondido.